Pero si algo los verdes, principalmente Jorge Emilio González Martínez, le pueden reconocer a Andrés Manuel, es que es el único presidente de la república que le ha cumplido cabalmente al partido verde, ni los priistas ni los panistas, y les ha cumplido, pero les ha cumplido, o sea, a ver, también ellos le ayudaron a los priistas y a los panistas a ganar la joya de la corona, y ellos decían, a ver, yo te hice ganar la joya de la corona, ¿por qué me abandonas? Es que ya te cumplimos, no, espérame, el punto no es cumplirme los primeros compromisos, el punto es cumplirme todo tu sexenio. Y hubo un momento en que dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador se generó una grilla que pudo reventar la alianza entre el verde y morena, o sea, entre Jorge Emilio González Martínez y Andrés Manuel López Obrador, e incluso el principal aliado, o el que hizo el vínculo que hablamos de Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, era la principal víctima del senador. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo se aterriza en lo local. Y sobre todo en lo local que es la ventana al mundo de México, que es Quintana Roo. O sea, aquí no somos muchos los electores, pero los intereses que confluyen internacional y internacionalmente es mucho. ¿Está en dólares y en euros? Sí, en dólares y en euros. Por eso ya tenemos billetes altos. A pesar de la inflación y de la probable caída del imperio.